Horóscopo de Géminis para hoy, 25 de julio. Si Géminis se está planteando hacer algunos cambios en el terreno profesional, será el momento propicio para empezar a buscar nuevos retos que podrían ser positivos para las expectativas que Géminis se ha creado en el trabajo. Un poco de orden en su agenda social les vendrá bien a los nacidos bajo este signo del zodiaco este fin de semana. Las inquietudes de Géminis propiciarán conocer nuevos horizontes que, además de brindarle un crecimiento como persona, la influencia de los astros estará presente para que el amor llegue a la vida de Géminis de manera inesperada. Pronto podría caer enamorado. Si tiene pareja, Géminis podría dar un paso importante en la relación. Tendrá hoy mucha vitalidad, lo que se verá reflejado en la salud de Géminis. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono.